¡Buenos días, Mollers! ¿Cómo amanecieron hoy? Ya los echaba de menos Ustedes saben que yo siempre los echo de menos Como verán, no estoy en el lugar que siempre estoy, no estoy en la casa Estamos en una especie de campamento con Adam Esto es Yosemite Estamos en un lugar de lujo, chicos Adam ¡Hola! ¿Cómo es que a todos? ¡Energy! ¡Hola! ¿Estás feliz? Estoy feliz, no estaba listo, me sorprendiste Bueno, ya se lo voy a mostrar Día soleado Y sí, estamos en un tipo de forest Estamos como al medio Estamos al medio del bosque Acá hay muchos osos Por eso están estas cajas de acá Para guardar toda la comida y cosas Para que no entren a tu carpa Porque ellos solamente hacen así Agarran su garra y pueden hacer Y tú estás muerto ¿No? Sí La bera me gusta No La bera y yo somos amigos Y tú tienes el problema La verdad es que acá no hay mi recepción Mi celular dice no service Así que vamos a tener que ir a buscar un lugar Donde podamos subir nuestro video Porque ya está editado, ya está listo Pero para hacerse llegar a ustedes necesitamos internet Así que vamos a agarrar estas cosas de aquí Bicicleta Y vamos a ir a subir el video Así que vamos para allá ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Yo creo que ya vieron todos los panoramas con ese cinemático Pero la verdad es que tuve que parar un ratito para mostrarles esto Es impresionante toda la naturaleza que hay acá Estoy la verdad es que en shock Yo creo que es el lugar más lindo que he visto en mi vida Más que las playas tropicales, más que las arenas blancas Esto es otra cosa, esto es naturaleza pura El aire es increíble Se siente todo tan bien Les voy a mostrar ahora un poco Este lugar chicos es conocido por las cascadas Y si se fijan Ahí Sí, ahí Es una de las cascadas más grandes del mundo Es la quinta más grande Entonces ahí hay una Y por ahí, no sé si ven, hay otra Y bueno, ahí hay gente también haciendo un picnic O sea, este lugar se pasó, se pasó Miren esta montaña también Se llama Half Dome Que es como la mitad de un domo Porque estoy partida por la mitad Todo este valle se creó por los glaciares que estaban antes Entonces toda la parte donde estamos ahora parados Era glaciar Miren estas casitas de acá Imagínense levantarse en la mañana Y ver esto No menor No menor That's good Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh Dios mío! Esto es imposible. Debajo de una mesa escondido. Ojalá nadie lo encuentre porque se va a demorar en subir 3 horas y queremos explorar hoy. Así que vamos a ir a explorar y ahí se va a quedar el teléfono. ¡Ala! El teléfono. Muy bien, Ara. Gracias, amigos. Acabamos de llegar a la cascada. Este lugar la verdad es que es impresionante. Puedo sentir ya la fuerza del agua cayendo. Se siente también el frío. Porque llega como una brisa media mojada. Así que vamos a ir a ver qué onda que hay allá. Ya siento como la fuerza. Es muy raro. Como la energía del agua se siente. Lo que puedo ver en este momento es esto. Vemos las montañas, vemos los árboles. Mucha, mucha gente. Vamos a ver qué... ¡Oh, oh, oh! Miren esto, miren esto. ¡Wow! La quinta más grande del mundo. No sé si me explico. Yo creo que en la cámara no se puede ni mostrar lo que está pasando en este momento. Ni qué tan grande es esta cosa que es enorme. Y me estoy mojando. Tengo como la cara un poco mojada porque me llega ya la potencia del agua. Y miren lo lejos que estoy. Así que me imagino estar abajo de eso. Yo creo que simplemente mueres. La potencia de toda esa agua cayendo de encima me puedo llegar a imaginar. Pero esa agua es enorme. Es increíble. Nunca he visto algo tan grande. Ella estaba pensando en la agua que vimos en Chile. Que era tal vez el tamaño del tronco de esta tierra. Sí, así de grueso. Hace tanto frío cerca de la cascada que hay nieve. Eso de ahí, chicos, es nieve. Está congelado acá. Pero ya estamos. Estamos justo debajo de esta cascada enorme No estamos ni cerca y aún así llega agua Quizás La cámara se está empapando, no sé si se vea algo Pero ahí está la fría de la cascada Ni siquiera si ni me escuchan, no sé si me ven Porque veo que la cámara se movió un poco Un espectáculo Esto es el panorama, chicos Qué lindo Miren lo poderosa de esa cascada Imagínense estar ahí abajo Buena forma de morir en todo caso Miren con quién estoy ¿Es frío? Es realmente frío Estamos fríos ahora mismo ¿Hace frío? ¿Hace mucho frío? Muy bien Hace mucho frío Me gusta agua Me gusta el agua Muy bien francés Tengo la nariz congelada No la siento ni siquiera Siento que la nariz ya se me cayó De la cara Mis manos No las puedo ni mover ¿Puedes mover tus manos? No, no 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 Miren el bello lugar que estamos ahora Miren por favor Esto es loco Que nunca había llovido tanto como este año Y por lo tanto nunca habían tenido una cascada tan grande como esta Porque siempre todos los años la tienen, pero no la tienen así tan potente ni tan poderosa Tengo mucho más que explorar Miren esa cascada, hay cascadas por todas partes en este lugar Una de mis cosas favoritas es la madera mezclada con la piedra Este hotel tiene todo lo que yo necesito Me voy a venir a vivir acá y ese va a ser mi tobogán de todos los días Voy a partir ahí y voy a caer, 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 caer hasta llegar a mi casa Adam, puedo vivir aquí Esta es tu nueva casa, lo compré para ti Sí, estaría muy feliz Es llamada Casa Moller Casa Moller A todos los que están viendo los videos, están bienvenidos a venir a estar con Ina Hay muchos habitantes Oh, Dios mío, ¿te imaginas? Adam Buena idea Sí Lo que vamos a hacer en el futuro chicos, si es que esto del canal de YouTube funciona Vamos a ser una casa de Mollers y de Wolves No habla español Y vamos a juntar a todas nuestras personas, y vamos a ser un grupo genial Y vamos a empezar a grabar videos y todo Sí ¿No? Mucho gusto, me encanta, es una idea perfecta Así que eso, ahora vamos a té Ja, té Tomar té Como té Eso es, comer Sí Drink, tomo Mucho gusto Porque la verdad es que estuvimos buscando mucho wifi Estos videos les van a llegar como dos días de atraso Porque acá es imposible encontrar lugar con suficiente internet como para subir un video a YouTube Así que, nada Este video va a estar un poco retrasado Así que si ven nuestras caras, no es lo mejor que nos ha pasado en el día Estábamos con muchas ganas de mostrarles a ustedes todo lo que habíamos hecho este día Porque la verdad es que es un lugar hermoso Y se los queríamos dejar llegar a ustedes lo antes posible Pero bueno, aparte de todo lo que pasó, les agradezco por estar acá Ya van a llegar estos videos a ustedes Espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado Denle like si realmente les gustó Suscríbanse si todavía no lo han hecho Y nos vemos mañana porque acuérdense que hago videos todos los días Un beso Chao